Estamos dando absolutamente todas las vacunas de calendario a niños, lactantes, adultos y tercera edad, ancianos. En esta época estamos dando antigripal, que comenzó ya hace un mes la vacunación, junto con Prevenar 13 para los mayores de 64 años. Eso va sin orden médica, demanda espontánea, se atienden a todos los que vienen y por suerte tenemos stock de vacunas, o sea que no nos está faltando ninguna vacuna de calendario. Vacunan en el hospital Chutro, en el hospital de Pontevedra, Héroes de Malvinas y en todas las unidades sanitarias del partido de Merlo. La vacuna antigripal se pone en menores de dos años, en embarazadas, en puérperas y en mayores de 64. Son grupos de riesgo, entonces hay que prevenir, ponerse la vacuna para evitar un mal mayor, para evitar la enfermedad.